El Gobierno del Estado concluyó los trabajos de la construcción del viaducto bulevar Carlos Camancho Espíritu, obra que tuvo una inversión de 311 millones de pesos y que busca desahogar el tráfico vehicular en el entronque conforman los bulevares Valsequillo y 5 de Mayo al suroriente de la ciudad. Este lunes el gobernador del Estado Rafael Moreno Valle encabezó la inauguración del nuevo viaducto, el cual, dijo, es muestra del crecimiento que durante su gobierno ha registrado la capital poblana. Los trabajos de construcción estuvieron a cargo de la empresa GH Andery Consulting & Construction, misma que en marzo de este año fue multada por la Dirección de Protección Civil del municipio de Puebla con 130 mil pesos por no contar con un programa especial de obra luego de que una de las traves del puente se desplomara lastimando a cinco trabajadores del proyecto. De acuerdo con el Gobierno del Estado, el nuevo viaducto tuvo una inversión de 311 millones 920 mil pesos, recursos que contemplan 9 mil 330 metros cuadrados de concreto asfáltico, 953 luminarias y 5 mil kilogramos de acero que soportan dos mástiles de 50 metros de altura, cada uno de ellos. La longitud de la avenida es de 550 metros partiendo de la ciudad de Plaza Cristal y hasta la calle 7 Sur. Informo para el consulta Genaro Cepeda.